Bueno, vamos a repasar este encuentro, 45 minutos, Always Ready que llegaba con bajas y tenía la primera gran chance por intermedio de Darlene Reyes, ahí Mustapá salía acortando. Recordemos que en el partido entre estos dos, pero en Villa Ingenio al minuto 3 ya mandaba el cuadro Always Ready con gol de Torney Romero en una acción. En la visita, el remate de Herrera que salía por fuera. Herrera, que es uno de los goleadores ante Nacional que tiene el cuadro de Always Ready en el campo de juego. Ahí el disparo del ex jugador de Blooming, más para el conjunto de Always Ready. Medina intentando llegar en ese plano personal, se acaba el disparo, potencia, pero sin dirección, lo cierto es que fue acumulando chances, le costaba soltarse al cuadro de Nacional, cruce largo y este remate. En primera intención, pero no encontraba la buena respuesta de Medina. Andrés Torrico era el que llegaba, no podía casar de la mejor manera. Salida en transición rápido, de lo poco, de las pocas ocasiones. De hecho, la única que tuvo Núñez para sacar este centro en condiciones, el cabezazo incómodo. Ya estábamos en tiempo de descuento y Tommy Tobar mandaba el primer remate a puerta simplemente para anotar la estadística para el conjunto nacional. No habría tiempo para mucho más, 0 a 0 al cierre de los primeros 45 minutos.